El altar que estamos viendo al fondo, ese retablo que ha sido restaurado recientemente, presenta una figura central que es la figura de la Virgen María, la Inmaculada Concepción, indicando de alguna manera que toda nuestra tradición católica y toda nuestra tradición cristiana nace precisamente de la encarnación del Hijo de Dios en María, en Belén de Judá. Esa expresión de nuestra fe en una mujer que sirvió para representar a toda la humanidad es anunciada a todos los pueblos a través de dos grandes apóstoles, como es San Pablo y es San Pedro, los grandes evangelizadores de la antigua cristiandad. Ese momento tan importante en la encarnación de Jesús no hubiera sido posible, no hubiéramos tenido dos personas que estaban detrás. La presencia de Juan el Bautista que viene a anunciar que ya llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa y la colaboración eficaz y total de parte de San José. Recientemente después esa historia, la historia de la salvación del pueblo de la humanidad, aparece ante el mundo codificada de manera diferente a través de Agustín de Hipona y San Jerónimo, que fueron los dos grandes teólogos de la antigüedad, que nos permitieron conocer y entender mejor lo que significaba la historia de la salvación traída por el Señor a nuestra tierra. Queremos invitar entonces a todo el pueblo católico y a todo el pueblo de Honduras, independientemente de su expresión religiosa, de su vivencia religiosa, visitar la Catedral de Comayagua para apreciar no solamente las esculturas, apreciar también todo lo que es las obras de arte que tenemos acá, sino sobre todo apreciar la expresión cultural de la fe de la Iglesia a partir de 1703 y que sigue perseverando hasta el tiempo de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!